...puesta al primero, al primero de los casos, ya no sería el primero, ya tiene que ser como el cuarto. Es el quinto. Es el quinto. Sí. Oye, hoy estamos productivos, Elías. Mira, pero tú sabes que podemos aprovechar el tiempo, así como tú vas atendiendo 10 casos en, no sé, en 15 minutos. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho hablar en radio, los dos. Y aprovechamos de comentar, pero sí puede hacerse más atención de casos si fuese mucho más. Yo, por ejemplo, tuviera más capacidad de síntesis, porque creo que eso es lo que hay que seguir entrenando. Mira, pero en todo caso, vamos a hablar del caso de la vecina Dulce María Carpio que nos escribió. Sí. Y tiene una consulta. Por cierto, Tibaira, antes de comenzar, bueno, enviarle a ella un gran saludo con mucho cariño. Dulce María Carpio, una mujer profesional vinculada a la industria petrolera, durante muchos años, hoy en día jubilada. Ella fue el enlace de la Escuela de Vecinos de Venezuela con una de las casas filiales de Petróleos de Venezuela. Y llevamos adelante, Tibaira, programas de desarrollo y de responsabilidad social extraordinarios. Y ya cuando jubilada, pues estuvo un tiempo participando incluso en el programa MiCondominio.com en la radio. Lo hacíamos Nieves Rodil con Dulce María Carpio y este servidor los sábados en la mañanita ya en Radio Capital. Así que es una persona de nuestro afecto y nuestro cariño más cercano. Oye, qué bueno saber esta información. No la conocía y me encanta poder seguir estando en contacto con alguien que formó parte de este gran equipo. Bueno, en todo caso, Dulce María tiene una duda y ella quiere saber si la empresa administradora puede unilateralmente poner, establecer o hacer los hábitos de cobro en divisas y no en bolívares. Ellos tienen esta situación, tienen una empresa, como ellos llaman, una franquicia que se encarga de, creo que de la emisión de los recibos más que de la administración. Y ellos emiten estos recibos en divisas directamente sin indicar cuál es el monto del dólar. Y entonces ha sido la decisión bilateral de ellos y ellos le han pedido a la Junta de Condominios tomar esta previsión y sencillamente no han conseguido una respuesta definitiva. Entonces, fíjate cómo lo veo yo, ¿no? ¿Cuál es la mirada que yo le doy de esto? Primero que la decisión de tomar, de reexpresar la obligación que originalmente está contraída en bolívares y reexpresar la dólar es una decisión de la comunidad de copropietarios. O sea, no pudiera ni la empresa administradora ni la Junta de Condominios, ni muchísimo menos este software o esta franquicia que emite los recibos y lleva a la gestión de cobros, realizarlos a espalda de los copropietarios. Y en el segundo lugar, que aún y cuando ya sabemos que podemos contraer obligaciones en divisas, entendemos que la moneda de curso legal es el bolívar y así como ocurre en los contratos de arrendamiento y en las transacciones que se hacen en divisas, hay que colocar la colotilla, ¿no? Por ejemplo, el precio de la venta de este carro es la cantidad de 257 millones, no sé qué más, esa cantidad larga que hay de todos los montos ahorita, ¿no? Que equivale a la cantidad de tantos dólares a la tasa de cambio del día de hoy emitido por el Banco Central de Venezuela como nivel referencial. Entonces, cuando nosotros vemos estos términos en los contratos, que los aceptan las notarías y que son válidos, tenemos que entender que tenemos que tener el monto en bolívares, saber cuál es el equivalente en bolívares y tenemos que reestresarlo, porque siempre habrá la posibilidad de que no pague y si no hay un convenio expreso, el convenio expreso es necesitamos el dinero en efectivo porque hay que entregarse al señor la mañana de hoy. Cuando eso no existe, existe la alternativa de que los vecinos puedan pagar el bolívar a la tasa de cambio del día, porque así lo establece el Banco Central de Venezuela y así lo señala el convenio cambiado. Entonces, no podemos dejar de tomar en consideración una de las pocas previsiones legales de las normas que existen sobre el tema de la dolarización, hay que tomarlas en consideración, aun cuando esta decisión sea consensual, sea producto de la deliberación de los propietarios, una decisión privada, pero hay parámetros, hay normas de las cuales no nos podemos salir. Nuestra recomendación, en todo caso, es justamente conversar con ellos, explicarles de quién es las atribuciones de establecer estos montos en divisa, o el equivalente en divisa, y que tengan los vecinos la posibilidad también de poder pagar en bolívares cuando las circunstancias no les permitan tener acceso al dinero en efectivo. Sí, Tibaire, además, bueno, entender que esta es una circunstancia, Tibaire, que está en pleno desarrollo. Yo desde hace una o dos semanas noté que en una cadena de farmacia, en Farmatodo, en una cadena de automercados que es Excelsior Gamma, y en una ferretería a la que entré, una ferretería mediana que no forma parte de ninguna cadena, los productos ya están identificados en dólares, ya no ocurre que ellos colocan un letrero de a cuánto está el dólar, en cuántos bolívares te dan ese día, lo colocan en la puerta, y te dicen cuántos bolívares cuesta cada producto. No, ya todos dicen uno coma tanto, cero coma ochenta y seis, está todo ya en dólares, y uno, bueno, hace su operación mental, de acuerdo al anuncio que ellos colocan de la tasa del día que reconoce esa institución, que normalmente ellos están muy ligados o muy cercanos, la mayor parte de los comercios, a la tasa del Banco Central. Y si bien eso es muy correcto lo que tú le indicaste a Dulce María, que esto tiene que ser un procedimiento, y la decisión de dar ese paso, de ir hacia allá, debe estar avalada por la mayoría de la comunidad, irnos acostumbrando a que poco a poco, sin que pueda suspenderse o prohibirse la posibilidad de que yo pague o transfiera en bolívares, poco a poco, esa es parte de lo que nos decían como tendencia el año pasado en nuestro foro sobre nuestro Encuentro Nacional de Juntas de Condominios, sobre cómo sería el 2021, bueno, que la dolarización llegó para instalarse, instalarse casi a un nivel del 100%, entonces vamos a ver fenómenos de esta naturaleza cada vez más progresivamente, así que es mejor tomar la decisión rápidamente en el condominio, dejar abierta esa otra posibilidad, y acostumbrarnos a que el dólar va a estar muy presente en nuestros asuntos, en nuestras comunicaciones administrativas y económicas. Así es, bueno, con esto damos respuesta entonces a nuestra amiga Dulce María Carpio, a quien le enviamos un gran saludo desde acá de mi condominio en la rama.